Soy un predicador, auténtico sin dieta, al que no canta canta autor Maldito del actor, maldito detractor, me muevo en un tractor mientras peleo con Valdor Odio lo que tengo y no me sobra este furor, la alegría se ha marchado y se marchita como flores No creo en homenajes porque sobran los honores, marihuana en los olores, no te apures que es bien pura como riman los tambores No tengo la clave ni la llave de las puertas para todas esas puercas, mi cabeza entre tus piernas y te tengo haciendo muecas Las miradas muertas y eso es todo lo que sabes, sentimientos ya no caben porque soy granujas secas Mamíferos efímeros, centímetro a centímetro, difieros o poríferos, humanos infructíferos Prefiero hacerlo solo y no comparto este oxígeno, hierbas ancestrales y me curo como indígena Muy normal que dudes de tus propias aptitudes, no vas pa' ningún lado con aquellas actitudes Hoy me reconozco con más vicios que virtudes, claro que te manchas porque no te las sacudes Falso superhéroe porque a nadie ha salvado, estamos bien malditos porque solo hay villanos Y se cayó los flojos y lo desatornillamos, no te me confieses porque soy el malvado No hay vida todavía, extinción en la vía, no se te perdona aunque digas que no sabías Habitamos en las noches y liudimos a los días, dictando herejías Feel the sky with black clouds, strap him to the rack Spend a night in hell again, we brought the evil back Levanten esos chichos y a la mierda al cognac Bájale a tu ego pero súbele al track Feel the sky with black clouds, strap him to the rack Represent a hell again, we brought the evil back Levanten esos chichos y a la mierda al cognac Bájale a tu ego pero súbele al track Burn that little wig cape, you never saved a single soul Squirming like a broken world, crammed into a finger bowl Sick of the yapping, I say, tired of the rigmarole Chubby pink hands and little silk gloves, dig for gold, yeah You enjoyed the paradoxical feeling as you were beaten To a pulp by every god you believe in Stop all the squealing, the nurses dead, the doctors are screaming Your nostrils are bleeding, the oxygen mask dropped from the ceiling And then I'm like, let him go, give him in Come on kids, fair is fair, stand back, dig a chance Rather not, share this air, deep breath, old wounds Scratch marks, mare and tears, scoff raps Little black button eyes, stare and stare, press Sorry, we decided you were still a fetus A man of six millimeters, a grubby team and little leaguers Furry tongue parasites, two-year-old trick-or-treaters Buckets full of sugar mice, crickets with this bigger features Todos perdidos, in sus agos complicadas Pilas, lenguas temblorosas, in sus caras congeladas Ojos como dos pecadas, they were gazing into space You can't spend your life missing and complain, you've been replaced We occupied the nights, depending to the day Skewed on the sunbeam, wrestling the race Picked off all the scraps and we fed them to the strays They said it's just a phase, but I swear it's not a phase It's not a phase, man Never has been Keep telling me We're going up in house gigs Fill the sky with black clouds, trapping to the rack Spending night at hell again, we brought the evil back Levanten eso chicha y a la mierda al cognac Bájale a tu Evo, pero zúbale al track Yeah, fill the sky with black clouds, trapping to the rack Represent a hell again, we brought the evil back Levanten eso chicha y a la mierda al cognac Bájale a tu Evo, pero zúbale al track